La exclusiva de Reporte Semanal, la situación que se vive en la Victoria es realmente alarmante. Son 25 mafias denunciadas por el alcalde George Forsyth, quien ha sido también amenazado junto a su esposa, la actriz Vanessa Terquez. Hoy descubriremos con usted que en la gestión de Elías Cuba se encubría no sólo a quienes cobraban cupos, ambulantes y parqueadores, sino también a asaltantes. Imagínese que se escondían y borraban los robos grabados por las cámaras de seguridad. Luis Miguel Pacheco nos cuenta. 8 y 26 de la noche. Este hombre de mochila negra camina por la avenida Unanue, chateando por WhatsApp. Hasta que de pronto, este sujeto de capucha ploma aparece. Lo cogotea, lo levanta en peso. El joven de mochila negra lanza el celular, pues teme por su vida, pero no lo van a dejar ir. Este otro sujeto de casaca negra no es un transeúnte. Recoge el teléfono, mientras que el joven grita, lo están llevando al callejón. Ellos quieren quitarle todo y todo a cualquier precio. Un minuto después, los desalmados se retiran tranquilamente. Y aunque las cámaras lo han grabado todo, nadie fue a su auxilio. Nadie vio nada o simplemente no quisieron ver. Esta es la primera vez que estas imágenes se hacen públicas. Corresponden a las últimas semanas de la gestión anterior del municipio de La Victoria, la que era liderada por Elías Cuba, quien fue detenido por ser el presunto cabecilla de la banda criminal Los Intocables Ediles. El alcalde de la anterior gestión, señalado además como encubridor de extorsionadores, y hoy también es acusado de apañar a las bandas de ladrones de La Victoria. La Victoria está así porque han habido gestiones totalmente dilincuenciales. Ahora tenemos un trabajo de recuperar La Victoria, que lo vamos a lograr, que va a tardar, pero acá he venido y no voy a armarse atrás. Es decir, el exalcalde Elías Cuba habría escondido y hasta borrado videos de robos en su distrito, y con ello apañado la actividad delictiva de peligrosas bandas, algunas de ellas formadas incluso por serenos de La Victoria. Este es Diego el Matón, el único que quedó al descubierto por la policía. muchachos, atentos, ya el pata está ahí en el punto. ¡Esta, esta, esta! ¡¿Qué pasa?! ¡Oiga, oiga, ¿qué pasa?! ¡Está, está, está, está! ¡Diego, Diego! ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Y vos qué? Yo a mirar de la vuelta. ¿Cuántas personas ICI-NES? 18.20. ¿Aquí está ahí en casa ahorita? ¿Donde? ¿Donde? Escucha, escucha, los videos que están robando, ¿eres tú o no? Sí, ¿eres tú? ¿Lo conoces que eres tú? Tú pasas a parar, y en esto, desajar como se le nazco, para hacer lo que haces todos los días. Más a Palomita, que solamente te digas aquí, arrebatas unas nada más, ¿qué haces con el fierro tú? A ver, dime, ¿qué haces con eso? Maestro, soy tu maestro, cansado de ti, tus vecinos, con tus pestañas largas y bonitas, ¿eh? Y la gente está, Diego el matón, el más bravo de todos. ¿Pero lloras por qué lloras? ¿Por qué lloras, dime? Ojalá ahora podamos hacer contigo lo que lloras, dime, dime. En total, son más de 200 ex-serenos que han sido despedidos por el nuevo alcalde George Forsyth, 200 hombres que habrían estado involucrados en mafias de cupos, extorsión y robo. ¿Por qué hemos despedido todos los serenos de la gestión anterior? Porque los antiguos alcaldes, sucesivamente, siempre tenían miedo de las amenazas que daba el serenajo, ¿no? A mi oficina han ido 60 personas, en forma bravucona, a decirme que los empleé, y yo que voy a emplear serenos en fiscalización. El alcalde Forsyth es el primer hombre que con valor ha dicho se van. Ustedes, la prensa, ha hecho reportajes donde están cobrando los serenos. Mafias que controlaban Gamarra a los ambulantes. ¿Usted está pagando por este espacio que está utilizando? No. ¿No? ¿No cobran? ¿Antes que cobraban? No, yo nunca he pagado. ¿No paga? No. ¿Y su vecino dice que sí paga? Hay algunos pagarán, yo no. Y hasta los espacios de parqueo. Serían estas mismas mafias las que habrían amenazado esta semana al alcalde, a su esposa Vanessa Terques, y a Susel Paredes, la gerente de fiscalización. Son muchísimas mafias, están sectorizadas por cuadras, pero me da, la verdad que una gran alegría, nos da mucho optimismo, hemos vuelto a creer, porque la policía está tomando cartas en el asunto. Bueno, los delincuentes normalmente utilizan ese tipo de mecanismo, porque eso es lo que tiene que hacer la policía, atrapar a los delincuentes, especialmente a los cabecillas de las organizaciones criminales, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo administrativo. 1 y 44 de la mañana, en Unanue con Huamanga, esta pareja pide un taxi de aplicativo. El hombre de gorra negra abre la puerta del copiloto. La mujer de casaca negra sube por detrás. Y ¡zas! No son clientes, son rateros que quieren robarle todo al taxista. De pronto aparecen otros dos, esta vez encapuchados. El de casaca azul le dice al conductor que abra la puerta, pero él no puede, lo están cogoteando. Son cuatro contra uno. Este es otro de los videos escondidos, y que hoy, con la nueva administración, ven la luz. Son los pistoleros de renovación, rateros a los que la mafia habría dejado actuar impunemente una y otra vez. Son las 3 y 48 de la mañana. Nuevamente, en Unanue con Huamanga, aparece la misma pareja, y otra vez pidiendo un taxi por aplicativo. El taxi blanco llega, el de gorra negra sube adelante y la mujer atrás. Y veloces le han quitado el celular al conductor. Un tercer sujeto de casaca azul intenta llevarse algo más, pero el conductor reacciona y emprende la huida. Así impunemente actuaban estos pistoleros de renovación, maleantes que, como muchos, se sienten hoy con derecho hasta de pedir un trabajito. En la municipalidad, solo por ser vecinos de la victoria. Señora, de estos sujetos que están asaltando a veces, aquí, en esta parte de la calle, o allá, en la esquina. ¿Cuál sujetos? Estos que están en las cámaras de seguridad. No, señor. Ay, tendría que ver, para decirlo. Quiero que le dé trabajo a mis sobrinos, a mis nietos, porque casualmente, para que no haya delincuencia. O sea, si no me das un puesto en la municipalidad, se dedican a lo que ellos llaman su trabajito. Este barrio, señor, ya no es lo que era antes. ¿Cómo era antes? Hoy, era, pero... Era bien... Ahora no. ¿Ahora no? No. Porque, señora, tenemos unas cámaras de seguridad, donde vemos, pues, acá la gente, pues, atacando. Gente, ¿eh? Acá estamos vendiendo el agua de manzana a la cebada. Lo digo porque acá todos los vecinos se conocen, pues. Díganle nomás a Forsay que se acuerde de nosotros qué la pasó por acá, que somos madres de familia que necesitamos. Antes puede ser, pero ahorita es tranquilo, ¿eh? Bueno, yo lo veo tranquilo. No he visto lo que se veía antes, pues. ¿Qué se veía antes? Un montón de cosas. ¿Cómo qué? Que robaban, pero ahora yo no estoy tranquilo. Ya la gente ha cambiado, creo. Bandas como Los Pistoleros habrían actuado tan impunemente en la gestión de Cuba que con las nuevas autoridades habrían intentado malograr las pocas cámaras que hay en funcionamiento. Por ejemplo, esta cámara que vemos acá que está en la parte superior colocada. Esa cámara que está colocada en el poste lo han cortado el cable en el fluido eléctrico. Otras tienen la luz muy tenua, la imagen muy tenua, o sea, borrosa. Ya eso también estamos descubriendo. Y más, yo le puedo decir que parece que al momento que se cometían estos latrocinios las cámaras no funcionaban. Por ejemplo, en el Quirón Unánue pues hay un grupo de personas donde a cada rato asaltan a taxis, a transegúntes. Nosotros tenemos la cámara de seguridad y por ejemplo, allí vivía un ex sereno del municipio anterior y fue capturado. Hemos tenido que reestructurar todo el serenajo, sabríamos que era la fuerza de las mafias, era el músculo, lo hemos reestructurado por completo porque comprenderán de la plata de los victorianos de la municipalidad, no va a ir un solo sol para un corrupto. Esta semana fue capturado Elmo Ramos, un ex sentenciado por terrorismo que al salir de prisión habría creado el gremio resocializador de la victoria y alrededores Greva, que habría sido señalado como una fábrica de la extorsión. Y quisiera que se esclarezca cómo es que se me vinculo de esta manera, porque se hace suponer que esta persona que aparece en esta foto es mi persona. Yo no tengo nada que ver con este horroroso acto que se ha dado en nuestra comunidad de San Cosmina. Para la policía, Elmo no era precisamente un risueño personaje, era Elmo el malo. Se le señaló ser encargado en el MRTA de extorsionar a empresarios. Según inteligencia de la IRINCRI, sería el principal sospechoso de las amenazas contra el alcalde George Forsyth. Es una víctima de la corrupción de la masa municipal. que no son delincuentes, pero que no es una víctima. Han atentado para transcurrir con mi familia. Esta persona tiene varias carpetas de investigación abiertas, tiene varios procesos por el delito de extorsión en esa zona. Y ha sido significado también en su momento por algunas de las autoridades ediles como uno de los principales líderes de estos grupos que extorsionan y generan violencia en el lugar. Él lidera este denominado gremio resocializador de la victoria y alrededores, el Greva. Estamos siendo muy frontales, ¿no? Contra la corrupción, contra todas las mafias. Lo he declarado y vamos a ir diciendo sí, hay que felicitar al ministro interior, a la policía, porque ahí han capturado al que lideraba la mafia de los Greva, que es la mafia. ¿Él lo ha llamado? ¿Perdón? ¿Reconoce su voz? No, él nunca me ha llamado, las amenazas han sido en persona, tanto acá en Palacio como en Seguridad Ciudadana, fiscalización. Elmo y una supuesta mafia habría operado en las 25 cuadras de Gamarra. Dicen que cobraba cupos a los ambulantes y parqueo a los clientes. Un sol diario a uno y un sol a otra persona. Semanal, 20 soles. Nuestro pago es mensualmente 360, nosotros pagamos 12.480 pagamos al mes. ¿A quién? A la municipalidad. Por parqueo. ¿Parqueo? ¿Por qué? Si está a dos, cinco minutos, creo. Un solchito, aunque sea, señorita. He bajado y me hizo... Acá está a dos soles, señorita, si no, otro día hace meses para que se haga. Pero, ¿por qué? Porque nosotros pagamos acá la municipalidad. ¿Pero si es en la calle? ¿Tú tratas de la municipalidad? Claro, por otra calle nosotros pagamos 150 diarios. Pero esa no es mi culpa, es la calle. Pero nosotros pagamos así, señorita. ¿Qué es lo que? No estoy en la calle, pero si es la calle, amigo. Si te robas tu carro, no es mi culpa, no es mi culpa. Roba, te rompe la noche. Mire, es evidente que las mafias continúan las que cobran los cupos de las calles. Estas personas que se hacen propietarias de la vía pública y que le cobran a cada informal dos mil, tres mil, mil, de todos los precios dependiendo de cuánto público hay en esta cuadra y les cobran por cada metro de espacio público. Acá en Gamarra ningún informal puede decir que entra gratis. He visto ambulantes pagándole a los las camionetas que vienen de los serenos, pagándole el dinero, hacen el saludo y le dan el dinero. He visto cómo le dan a los serenos que vienen para acá. ¿Los serenos hace cuántos días? Quizás ya fueron despedidos. Fueron despedidos, todo lo que tú quieras, pero ahí hay serenos nuevos. ¿Qué cosa quiere decir? O sea, ¿acaso los están capacitando o saben que estos serenos, o sea, no saben de dónde provienen, ¿no? hoy las calles gamarrenses están invadidas de tres filas de ambulantes a lo largo de 12 cuadras. Apenas y abren paso cuando el auto de la policía pasa haciendo ronda. Ellos niegan los cupos, pero saben que tienen los días contados. ¿Acá se está pagando cupos por vender en la calle? No, papi, que sepa yo no por acá nada. Todo tranquilo ya, papi. Sí, ya estoy tranquilo ya. Sí, papá. Ya estoy dejando tranquilo ya. Gracias, Forsyth. Estamos en la alianza. ¿No pagamos nada? ¿Pagaban antes? Tampoco. ¿Antes nunca se ha pagado? Yo no he pagado. A otras personas quizás hayan pagado, pero yo no. ¿Hay vigilancia o no? No, por eso se está vendiendo en la calle. Por eso se vende en la calle porque no hay nada.